La famosa actriz mexicana se mostró al natural sin temor alguno. La actriz mexicana, Salma G.I. X.E. ha caracterizado por siempre mostrarse elegante, sexy y perfecto en todo aspecto, sin embargo ahora presumió su selfie más honesta. Y es que la veracruzana compartió con sus más de 4 millones de seguidores una instantánea en donde presume orgullosas sus canas. De esta forma la también productora demostró que no le teme a los efectos de la edad y a sus 51 años demostró estar orgullosa del paso del tiempo en su cuerpo. La fotografía ya cuenta con más de 171.000 me gusta y más de 1.600 comentarios que la llenaron de elogios por mostrarse con total naturalidad. Eres hermosa tal y como eres, bellísima señora, con un porte de majestad, aún con canas sigues siendo la mujer más hermosa del mundo, no hay nada más bello que una mujer madura, esto habla bien de tu personalidad, eres un ejemplo a seguir, estás bellísima, todas las cosas mujeres deben estar orgullosas de sus canas, son algunos de los mensajes que Salma recibió. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo, gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.